En primer lugar, hoy es 3 de marzo y se cumplen, si no recuerdo mal, 44 años, desde que en 1976 la policía asesinó a cinco obreros en Vitoria, durante la dictadura franquista. Tenemos que recordar que la democracia en España costó vidas y tenemos que recordar que hay una querella interpuesta en Argentina contra el exministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, que la jueza Servini ha querido venir a España a tomarle declaración y que los colectivos de víctimas han denunciado la escasísima colaboración, cuando no las dificultades que le pone el gobierno español. A este gobierno, que se llama de coalición progresista, le exigimos que, frente a los crímenes del franquismo, hay que hacer menos gestos de cara a la galería y más compromisos con que los responsables pueden rendir cuentas o pueden responder de sus actos. En este caso, el señor Rodolfo Martín Villa respondiendo sobre la matanza de obreros un 3 de marzo en Vitoria. En segundo lugar, tenemos que manifestar nuestra incredulidad y nuestro pesar por las palabras de la portavoz del Partido Popular, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que acusa a medios de comunicación de dañar la democracia. Supongo que simplemente porque no le bailan el agua. Y en ese sentido, en nuestra opinión, lo que daña la democracia es un Partido Popular que entiende que todo el que no le baila el agua es un enemigo de España y de la Constitución. El Partido Popular tiene que relajarse un poco, tiene que asumir que está en la oposición y tiene que dejar de insultar. La tercera cosa que queremos manifestar es que registramos ayer una pregunta urgiendo al gobierno de España a que nos explique si le va a pedir a la Unión Europea y al gobierno griego que respete la legalidad internacional, la Convención de Ginebra y los derechos humanos. La catástrofe humanitaria que está sucediendo en las costas de Grecia supone el hundimiento moral del proyecto europeo. No es solo un problema de unos cuantos refugiados o de unos miles de seres humanos. Es el problema de un conjunto, de un proyecto europeo que nació para ser faro de los derechos humanos en el mundo y que hoy se avergüenza viendo cómo se gasea con gases lacrimógenos a niños que quieren llegar a tierra segura. Le hemos preguntado al gobierno que nos explique qué posición va a tomar en política exterior. Nos parece que ya está tardando el gobierno en pedirle al gobierno griego y a la Unión Europea que se respete la legalidad internacional y los derechos humanos. Y en tercer lugar, manifestar nuestra satisfacción porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el IRPH no es un índice válido al que vincular las hipotecas y que nosotros siempre dijimos, ya lo dijimos desde Más País en campaña, que el IRPH era un índice que se prestaba a muchos abusos, a muy poca claridad. Nos alegramos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esperamos ahora que se concreten un fallo de la justicia española que consiga que a las familias que han pagado más de lo que debían, de las que han sido abusadas por un índice poco claro y abusivo, reciban una parte del dinero que pagaron injustamente.